¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, estoy demasiado feliz. Les quiero contar varias cosas. Como ustedes se habrán dado cuenta, me corté el cabello hace ya bastantes ayeres. Bueno, ya tiene como unos cuatro meses. ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿Ayer? No, no sé cuánto. ¿A poco? Ah, que como dos meses ya decía, llevo cuatro años con el pelo corto. Pero no, llevo dos meses. Entonces, pues me he tenido que adaptar porque yo nunca había sido niña de tener el pelo corto. Porque mis papás siempre era de que es súper largo, así enorme. Bueno, cuando era chiquita, no, porque hasta lo tenía de hongo. Pero ya cuando fui creciendo, siempre el pelo largo, siempre. Hasta mi papá me regañaba si me lo cortaba. No sé por qué, pero bueno, un día decidí cortarlo. Y he ido poco a poco. Lo tenía de que hasta, hasta por allá. Y después me lo corté un poquito y me hice las mechas californianas. O no sé cómo se... Balaya... Balaya... Algo de bala. ¿Quién sabe qué cosa? Ustedes díganme en los comentarios. Algo así. Entonces, después, bien bonito. Dije, ay, qué padre un look nuevo. Las puntas eran más claras que lo de arriba. Pero de pronto se empezó a poner feo. O sea, feo como... Feo de las puntas, de las puntas nada más. Y dije, bueno, no pasa nada. Y después estuve pensando que me lo quería cortar. Y entró en mí la idea y me lo corté. Así, como ahorita lo tengo. Pero, lo que pasó... Bueno, ya les estaba hablando mucho. Pero lo que pasó es que, pues cuando me lo cortaron, ya no tenía mi balayash o mis puntas californianas o cómo se llaman. Y me sentía rara de verdad. Entonces le dije, Lupita, hazme el balayash en mi pelo microscópico. Y ya, no, no, yo ya. Porque se me iba a ver muy cañón. Imagínense. O sea, un pelito así, literal, mitad y mitad. Dije, no pasa nada, Lupita, hazlo. Y Lupita lo hizo. Y le quedó súper bien. Pero la verdad es que no era consciente que si se me maltrataba, se me iba a maltratar lo que se me ve en la cara. Maltratadísimo. O sea, porque no me lo cuidaba, me lo planchaba de pronto. Y... Entonces, ¿sabes qué? Dije, no, esto no puede seguir así. Córtamelo, Lupita, córtamelo pintado. Más chiquito todavía. Y dije, no, pues ya me lo voy a cuidar con cosas naturales. Y aquí viene el título del video. En esta ocasión te voy a enseñar a reparar tu cabello, pero de verdad de una manera impresionante, con cositas que todos tenemos al alcance y que probablemente tú no tenías idea que hace magia. Estas ideas es para... Si a lo mejor tú tienes el cabello brazo para suavizarlo y que se vea súper lindo, o si eres de las mías que se lo maltrató, se lo cortó, se lo pintó, se hizo aquí y allá, te voy a dar una receta súper buena para que lo traigas a la vida y que poco a poco vuelva a ser el bello que fue algún día en su nacimiento. Y pues vamos a empezar con todas las recetas que les tengo a ustedes. Ok, esta idea es perfecta para todas las guapuras que sufrimos de pelito graso. O sea, eso quiere decir que en la parte de acá se nos empieza a poner grasosito, que no se ve muy limpio. Si a ti te pasa esto, esta receta es para ti, te va a encantar. Necesitamos dos cucharadas de yogur natural, media taza de agua calientita, tibia, unas hojitas de salvia y un poquito de romero, que esto huele muy rico. Ok, lo primero que tenemos que hacer es poner el yogur, el agua, mezclarlo, moverlo, 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 hasta que esto se vuelva uno mismo. Ahora le vamos a poner la salvia. Yo le puse unas cuantas hojitas, pero tú puedes poner más o menos. Aquí tú lo vas a poner a tu preferencia y después vamos a poner el romero. Lo que hice fue que con una cucharita de madera lo aplasté como para que salga toda esa cosa preciosa que tienen estas plantas. Lo dejamos reposar para que nuestras hojas saquen todas sus propiedades. Lo que yo te recomiendo hacer es ponerlo en un atomizador de esos de... Lo pones porque queda bien líquido y lo que puedes hacer ya es ponértelo en todo tu cabellito y esto va a hacer que sea muchísimo más fácil. Vas a ver que huele delicioso. Lo que tenemos que hacer es dejarlo aproximadamente unos 20, 25 minutos mientras te puedes poner a ver la tele, videos, lo que quieras y ya después te metes a la regadera y te lo lavas con tu shampoocito como generalmente lo haces. La salvia es una cosa impresionante y te ayuda a tener tu pelito sano y que se regule y que no esté tan grasoso. Esta mascarilla es perfecta si tú tienes como yo tenía así que las puntas súper maltratadas, secas. Si lo expones demasiado al calor, a las planchas, a la secadora que te hace los chinos, que te lo pones liso, entonces ya lo tienes seco, maltratado. Esta receta te va a encantar. Es la que yo utilizo. Necesitamos una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de aceite de aguacate, una cucharadita de miel y también aloe vera. Lo que tenemos que hacer es unir todos nuestros aceites en un recipiente, en un bowl y agregamos también la miel. Esto lo vamos a calentar aproximadamente por unos 20 segunditos en el micro y va a hacer que se integre todo súper bien. Ya al final de que calentamos previamente lo anterior, vamos a poner el aloe vera. Lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos súper bien y vas a ver que se va a formar como una cosa gelatinosa, pero uniforme. Ya vieron algo así. Esto únicamente no lo vamos a poner de medios a puntas porque agregamos bastantes aceititos y no queremos hacer de desastres. Lo que queremos es hidratarlo que nos quede súper bonito. Yo les quiero recomendar, o sea, si tú lo tienes demasiado maltratado y quieres que los ingredientes todavía se pongan más potentes, te pongas una gorra de baño. Si no tienes gorra de baño, literalmente recicla una bolsa de basura. Si no tienes bolsa de basura, plástico de cocina. El punto es que pongamos plástico en nuestra cabeza y esto va a hacer que el calor se concentre y todo se active muchísimo mejor. Y si tú quieres ponerte más loca o loco intenso, puedes poner un poco de tu secadora con aire caliente y esto va a ser algo súper, súper potente. Pero tampoco te pases, ¿eh? Un calientito bien, que aguantes, que toleres. Como ya les había contado, guapuras, esta es la mascarilla que yo ya llevo rato usando. Súper maravilla. Súper maravilla. Después de aplicar tus mascarillas, debes de lavar tu cabellito como generalmente lo haces. Esta última temporada he usado este. Estaba en busca de algún shampoo con argán porque mi mejor amiga me hablaba maravillas y encontré este. El argán lo que hace es hidratarlo y te lo deja más brillosito. También te ayuda a que se sienta súper suave. Este aceite se usa para muchos productos de belleza porque tiene varios beneficios. Como que se peina más fácil y evito tener el pelo enredado. La combinación de todo es increíble. Yo no me hice nada en el cabellito porque no quería ser que me lo voy a pasar tres horas en el espejo y me voy a poner una plancha y me voy a hacer un peinado para mentirles. No, este es mi pelito natural, real, sin tanta cosa de mentirita. Para que ustedes vean realmente cómo queda suavecito y lindo. Y lo que quizá que lo tocaran es que se siente como hidratadito pero suave, no como grasoso sino suave, bonito, rico, lindo. Si lo que quieres es tener el pelo suave con movimiento, de esos que no te gusta peinarte pero te gusta cepillártelo y que te quede natural pero que se vea bien, bien bonito, esta idea es para ti. El pelito cabello te va a quedar suave y lindo, precioso. Vamos a necesitar dos cucharadas de fécula de maíz y un jitomate o la mitad. Ok, vamos a tomar la fécula de maíz y vamos a ir agregando jitomatito poco a poquito y lo vas aplastando, lo vas mezclando. De verdad, esto está cool. Se siente súper, súper rico. Si ves que hace falta más jitomate y tu jitomate era muy pequeño pues partes más. El punto es que no hay una cantidad exacta hasta que esto se forme una masita bonita, mezclita, es que ya está listo. De verdad, el jitomate es una cosa buenísima para el cabello. Esto te ayuda a suavizar, a reparar. Ok, para poner esta mezcla, esta mascarilla lo que tenemos que hacer es humedecernos el pelito súper bien. Tomas un poquito de agua y te lo pones en todos lados. O sea, tiene que estar húmedo y ya después te aplicas tu mascarilla súper, súper bien. ¿Vale? Lo dejamos reposar por unos 30 minutitos, te metes a la regadera y lo lavas como generalmente lo haces. Lo que me encanta de esta receta es que lo puedes aplicar dos o tres veces por semana. Es algo como súper levecito que le va a dar un toque al cabello pero no es como que póntelo una vez cada mes. No, es como que échatelo, échatelo y le va a hacer súper bien a tu cabellito. Las que sí te recomiendo hacer nada más una vez por semana son las anteriores. ¿Vale? Para no abusar y sí ver mejores resultados. Y si tú tienes un desastre en el cabello, o sea, que tus puntas ya están súper maltratadas, que ya no tiene vida, que de verdad dices, híjole, ¿pa' cuándo me sale nuevo pelo porque el otro ya está bien feito? Pues esto te va a ayudar muchísimo. Yo he pasado también por esta situación y esta mascarilla es buenísima. Necesitamos dos cucharadas de aceite de argán, un poquito de aloe vera y también dos cucharadas de aceite de almendras. Lo que tenemos que hacer aquí es únicamente juntar todos nuestros aceititos y mezclarlo muy bien. El aceite de argán lo que te va a ayudar, si tú lo tienes ya como muy tieso, de verdad que hasta te haces así y te pica, no sé si les ha pasado. Bueno, yo sí lo he hecho, de que toman su pelito y se hacen así y como que dices, ay Dios, es mi pelo o son espinas. Bueno, no tanto así, pero la verdad es que sí te pica un poquito. Te va a ayudar a suavizar eso, de verdad el pelo con el argán queda bien, bien suave y lindo. Y el aloe vera lo que te va a ayudar es a que no se te caiga tu pelito, te lo va a hidratar de manera bien natural y te queda suave. Oye, ¿y sabes qué es buenísimo para las puntas abiertas? El aceite de almendras de verdad te va a ayudar muchísimo con tus puntitas, te lo va a dejar perfecto. Igual te lo aplicas de medios a puntas, te pones bastantito, te recomiendo hacer lo mismo del plástico, 30 minutitos te lo enjuagas como generalmente lo haces. Y recuerda que también esta es una vez a la semana. Guapuras, como podrán haber visto, yo en esta ocasión intenté juntar mascarillas que nos vayan a servir a todos. Cuéntame cuál va más contigo para que yo pueda conocer tu pelito. Y esto fue todo por el video de hoy. Ustedes cuéntenme si tienen alguna historia con su cabello. La verdad es que yo he sido una tremenda con él y sí me he pasado de mala onda. Ahorita estoy en el punto en el que según yo no me quiero hacer nada y lo más natural posible y no me quiero echar tanta plancha que sea como es. No sé qué piensan ustedes. Si tienen otra cosa que me puedan recomendar para seguirlo cuidando mucho es ir a los comentarios alguna recetita de cosas naturales. Yo me lo voy a echar para probarlo y después enseñárselos a ustedes. Espero que esté demasiado bien, que disfruten este video y que lo pongan en práctica. Confíen en mí, les va a encantar. Nos vemos el viernes, guapuras. Los quiero demasiado. Adiós. Pues la verdad para que les miento, sí he pensado en dejar YouTube. Les voy a dar unas ideas hermosas, hermosas, hermosas para que llegues con mucho estilo a tu escuela.